Un cirujano español del Centro Médico de la prestigiosa Universidad de Stanford realizó una hazaña médica. Le extirpó un tumor cerebral a un niñito de dos años usando una técnica de realidad virtual que nunca antes se había usado en un paciente tan pequeñito. Nicole Suárez lo documentó todo. Ari Elman de dos años tenía tanta energía que sus padres lo apodaron León, pero de repente lucía débil. Ari empezó a vomitar y a sufrir convulsiones. Su madre temió que no se trataba de un simple virus. Exámenes médicos confirmaron su peor pesadilla. Ari estaba en peligro mortal ya que un raro tumor crecía en la base de su cerebro. Desesperada, su familia buscó ayuda en hospitales en todo el país. Descubrieron que la mejor opción para Ari también era la más peligrosa. El pequeño necesitaba cirugía para remover el tumor, un tipo de procedimiento que según el doctor Juan Carlos Fernández Miranda, nunca se le había practicado en un paciente tan joven. Yo cuando vi el caso de Ari, me dio la sensación de como si hubiera estado preparándome entre los últimos 15 años para estar listo para hacer un caso tan difícil como este. Esto lo llevó junto a su equipo de la Universidad de Stanford a intentar un método innovador y altamente tecnológico para lograr lo que parecía imposible, entrar por la nariz de Ari para alcanzar y remover el tumor. Obviamente las vías nasales son muy pequeñas en un niño de dos años. El día de la operación, los doctores ya sabían exactamente cómo maniobrar para extirpar el tumor, pues practicaron durante horas en la sala de operaciones virtual de Stanford y en una réplica de su cerebro en 3D. Y con este modelo nos hicimos idea del espacio que teníamos por la nariz para poder acceder hasta la base del cráneo y quitar el tumor que le estaba comprimiendo el cerebro y los nervios ópticos. Y esto fue realmente muy útil. La extensa preparación del equipo médico no aminoró la ansiedad y preocupación de la madre de Ari. Durante 16 horas, los doctores removieron su tumor pedazo por pedazo. El grado de concentración y de abstracción que uno tiene mientras está desarrollando su labor es enorme y uno no realmente se olvida de estar cansado y se olvida de la cuestión física, está uno casi como en otro mundo. Meses después de la operación, el pequeño león que los Elmans temían que perderían ha recobrado toda su feroz energía y ahora ellos son el vivo ejemplo para otras familias que a veces lo imposible es posible. El doctor Fernández enfatizó la importancia de buscar un equipo médico experto para afrontar difíciles casos como el de Ari, ya que como él mencionó, lleva más de 15 años preparándose para este momento. En Manhattan, Nicole Suárez, regreso contigo al estudio, Mari. Nos encanta ver a ese leoncito rugiendo, es un revolucionario procedimiento que seguramente continuará salvando vidas ahora que se puso a prueba exitosamente. El queridísimo astrólogo Walter Mercado falleció a los 87 años en el hospital Auxilio Mutuo de San Juan, Puerto Rico, hoy en Al Rojo Vivo.